Por fin tienes encargado de Lucifer, ya era hora de tirar nada. No, no, no. Sí, algo así tenía entendido. Claro, no lo dudaba. Por desgracia, no me dio tiempo a completar el libro. Podría recoger algunas muestras, si acepta mi ayuda. Pues se lo agradecería mucho. Gracias, señorita Frye. Parece que ha llegado una carta para Jacob. Me temo que ese atuendo ya no se lleva. Gracias. 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 Gracias.